Y de milagro quedaron vivos los integrantes de una familia cuando la camioneta en la que viajaban presentara fallas en los frenos y terminara volcada exactamente en el kilómetro 25.5 de la carretera Ticuantepe-La Concha. Xochitl Mendoza nos amplía. De milagro sobrevivieron los ocupantes de esta camioneta. Una falla en los frenos hizo que don Ángel Calero perdiera el control y terminara en el precipicio. Él iba junto a su esposa, suegra e hijos a visitar a una hermana que vive en el municipio de La Concepción. Pues no sé, de repente yo quise detenerme pero ya no pude y venía de retroceso. De retroceso me vine y yo traté lo más que pude de irme sobre la carretera recta, directo, pero ya no pude porque venía una camioneta. Entonces lo que busqué fue como brillarme y me tiré después ahí más que todo. Pero lo doy mil gracias a Dios porque gracias a Dios no tengo víctimas que lamentar. Esa es la bendición que le doy a Dios, la gran bendición que Dios me dio, me dio otra vida porque traía cinco, siete pasajeros que si yo hubiera matado a una de esas gente no sé cómo tuviera. María Gladys Aguirre, esposa del conductor, fue atendida junto a los otros lesionados en el hospital de Ticuantepe. Bueno, una sobrina mía fue golpes en la mano derecha, mi mamá en la mano derecha, en la pierna izquierda. Yo como quedé prensada debajo de la baranda. Fueron golpes pues nada más. Y mi nietecito, un niño que llevábamos de dos añitos, que salió con golpes en la frente. El accidente ocurrió en el kilómetro 25.5 de la carretera Ticuantepe-La Concepción, en el sector conocido como Francia 1. Los pobladores señalan que los accidentes son muy frecuentes en este sector debido al exceso de velocidad y la falta de señales de tránsito. Cuando mi papá dice, viene una camioneta sin freno esa. ¿De allá para acá, la camioneta? Nosotros salimos, cuando miramos que la camioneta viene yendo abajo. Vienen los muchachos que están aquí, corriendo detrás de la camioneta. Corremos nosotros. Cuando nosotros queríamos auxiliar, ya cuando miramos que el vehículo se fue. Solo dijimos nosotros, se murieron la gente. Solo esperamos que este vehículo se jure al quinto. Pero en la primera vez que hay accidente aquí, hace ratito de esa camioneta, estuvo el otro accidente de allí. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción.